Me presento yo, Héctor Faría, para él no hace falta presentarlo, con solo verlo en imagen, sabemos que es el doctor Abel Medina y es un gusto que se haya prestado a venir en vivo a nuestros estudios. Gracias por venir, Juan. No, por favor, al contrario. Por una cuestión relacional me voy a permitir tutearte, si puedo. Sí, obvio. Sí, perfecto. Bárbaro. Soy viejo, pero no tanto. No, no, por eso digo, estamos ahí en la edad. La realidad es que, bueno, estás presente con la particularidad de ser parte justamente del Congreso Latinoamericano, ¿cómo te recibió Villa María? Muy bien. ¿Ya conocías? No, no, la verdad que no tenía el gusto. Me pareció una ciudad hermosísima. Obviamente la conocía de nombre, del prestigio de su universidad, de todo el laburo que han hecho estos últimos años. Pero, bueno, conocerla, la verdad que me encantó. Tenía pendiente hace mucho tiempo, cada congreso que estaba, los estudiantes de la carrera de Ciencia Política me decían, tienes que venir a Villa María, tienes que venir a Villa María. Bueno, finalmente lo pude concretar y la verdad que me pareció excelente tanto la charla como esta hermosa ciudad. Sí, sí. La charla me decían y me comentaron que ha sido muy interesante. Bueno, recién te preguntaba por interno si la docencia es algo que disfrutabas y me decías que sí. Sí, me encanta. La verdad que la docencia, adoro la docencia, dar clases siempre fue una... Me gustó siempre, empecé a dar clases, el otro día me fijaba y tengo el máximo de antigüedad en la UBA, ya no puedo tener más antigüedad porque empecé a dar clases apenas, al segundo año de la carrera ya estaba como ayudante dando clases en el ciclo básico. Y de ahí, salvo cuando me fui a estudiar afuera, el doctorado en México y en Washington, después siempre di clases. Es un avionete, suelto, pero siempre dando clases. Sí. Bueno, en la realidad directa te quedás, me decís que vas a ver a Dolina, todos queremos disfrutarlo y ver lo que está presente en vivo esta noche y después te quedás en Villa María, no, ya. Me quedo hasta mañana. Hasta mañana por lo menos. Bueno, ojalá puedas conocer un poco más de la ciudad. Sí, sí, la verdad que me está encantando la ciudad. Bien, bárbaro. Bueno, podemos aprovecharte para hacer algunas preguntas que tienen que ver con esta realidad. Siempre hablar de política es interesante, pero en estos tiempos que corren particularmente. Yo leyendo algo de lo tuyo y en algunos libros, después me decís en qué año, porque me parece que hay uno de los libros en particular que vaticinaba esta situación que estamos viviendo los argentinos, por lo menos en algunos párrafos que hacen referencia, que es el manual de ciencia política. Me parece que lo vaticina, digamos, en alguna parte de la lectura. Digo, en lo empírico de lo que está ocurriendo, Juan, veníamos caminando y sabíamos, y nos quedaba claro lo de la grieta. La grieta estaba bien plantada y decíamos, esto es la grieta, de este lado es una cosa, de este lado es la otra. Ahora se llenó de grietas. Exacto. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo en Argentina y en el mundo lo que llamamos una extrema polarización afectiva. ¿Qué quiere decir polarización afectiva? Que ya no es la polarización histórica, que es por intereses, porque uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra, sino una que tiene más que ver con identidades. Lo que hagan los míos está bien, lo que hagan los otros está mal. Identitaria, digamos, afectivo-identitaria. Entonces, si lo mismo hace uno, lo hace el otro, es malo y si lo hago yo, es bueno. Y eso es llevado al extremo. Por la lógica de la desigualdad, por la lógica de las redes sociales, el algoritmo, las burbujas informativas, van haciendo que cada vez ellos y nosotros sean más. Entonces, lo que antes era peronismo, no peronismo, ahora está el arretismo, el burrichismo, mileísmo. Y así vemos proliferar los sismos, que cada vez más agarridos, más enojados con el resto, más seguros de sí mismos, y generando un gran problema para la democracia. Porque la democracia, desde siempre hasta hoy, es diálogo. Y si no se puede dialogar porque el otro es un enemigo, si el otro es el mal, si el otro es un delincuente, no hay espacio para la política y, por lo tanto, para la democracia. Se está personalizando a tal extremo que de uno y otro lado, las grietas internas que se están generando, que nadie queda por fuera. Podemos decir que, en realidad, desde la mirada, quien lo está mirando por fuera y seguramente, refregándose las manos, debe ser mi ley, que después de alguna declaración un poco feliz, se corrió un poquito y ahora está mirando el escenario. Sí, y aparte expresa, como decíamos hoy en la charla, más allá que, obviamente, no comparto absolutamente nada de lo que dicen, ni sus formas, ni sus modos, expresa algo que es real. Las dos grandes coaliciones políticas no hemos cumplido con las expectativas de nadie, por lo cual, que la gente tenga bronca, que esté enojada, es más que lógico. Yo decía hoy en la charla, no hay que enojarse con los enojados, hay que pensar que hicimos mal estos 40 años de democracia para que las cosas no anden bien y tengamos hoy más desigualdad, más pobreza de la que había hace 40 años. Eso es un problema nuestro, ¿no? No hay mi ley. Claro, pero ¿se puede hacer una futurología inmediata, por lo menos, que va a pasar de acá a las PASO? No, no, yo digo que estas elecciones van a ser de mayor incertidumbre en la historia de Argentina. Hasta ahora en la de 2003. Ahora sumamos las PASO. Una cosa en la que yo participé, después de que les charlamos, pero ahora también hay PASO. Con lo cual, el nivel de incertidumbre, quién sale a la PASO, quién llega a la General, quién va a la General, hacen que prácticamente cualquier resultado sea verosímil. Hace cuatro años, si se acuerdan todos y todas, uno no sabía, o sea, re-eligía Macri o ganaba Alberto. No había muchas más dudas. La única duda, exactamente cuatro años atrás, era re-eligía Macri o ganaba Alberto. Hace ocho años, a esta altura, o ganaba Scioli, o ganaba Macri, o alguna chance tenía masa. Tres opciones. Ahora, ¿quién se atreve a decir quién va a entrar a Balotage? Es muy difícil. Esa es la incertidumbre que nos muestra una debilidad de la política. Bueno, hablando de vos en sí, en algún momento, frente a todos los ministros, como el máximo referente, con Cristina, después rompiendo un poco, creo que estuvo atado lo de Randazzo, es algo que no te cerró mucho de que no la acompañara. Fue así, ¿no? No, que no. La verdad que en ese momento, 2017, con otros compañeros y compañeras, entendimos que había que hacer una PASO para ir al peronismo, para darle espacio, para darle posibilidad. Y la mayoría del peronismo en ese momento que conducía a Cristina a la Provincia de Buenos Aires, dijo que no. Y tanto dijo que no, que para evitar la PASO se fue al PJ, hizo toda una cosa rarísima, dejó todo, solo para no permitirnos una PASO. Nunca entendí por qué, nunca entendimos por qué pasó esto, la verdad, porque fue, desde nuestro punto de vista, un error. Obviamente nosotros no queríamos competir contra Cristina, sino con Cristina en la PASO. Con lo cual la elección fue mala, porque no podía ser de otra manera. Y hoy Scioli buscando también un lugar. ¿Dónde está Randazzo? Pregunto. No, Florencio la verdad que tomó otro camino. Él quedó muy enojado con todo ese proceso. Él estaba muy cercano a Cristina, en el 2015 había construido muy bien. Fue también, hay que decir, un gran gestor. Digo, todavía vemos los DNI, los pasaportes, yo colaboré con ese proceso, un tipo muy bueno en gestión, pero que en política, la verdad, que viene errándole bastante. ¿Y en tu caso? Yo sigo militando. Yo, después de que dejé el Senado, volví a la tarea académica. Tuve que reconstruir mi tarea académica, estaba un poco abandonada, más allá de que seguía dando clases, hay que volver a escribir, investigar, etc. Pero te veo feliz, por lo menos se te ve bien. Sí, sí, sí. Y participando en política, como siempre. ¿Asesor del presidente? No, no, del presidente no. No, yo estoy hace tiempo en el movimiento Evita y hace poquito, en noviembre del año pasado, acepté un cargo de asesor a Don Orem, del chino, Fernando Chino Navarra, para trabajar con él algunos proyectos que tiene, diálogo social, de busca de acuerdos, pero absolutamente vinculado. Viste que se busca mucho etiquetar, te hablan acerca de Pérsico por parte del representante de los piqueteros, de un intelectual. ¿Te molesta? Sí, sí. No, trabajé un poquito, no, no me molesta para nada. La verdad que yo reivindico mucho la teoría que viene haciendo el movimiento Evita, básicamente de pelear por los derechos de los que menos tienen, me parece que fue una de las cuestiones que quedó pendiente de nuestro gobierno, no terminamos de avanzar fuertemente con eso, así que me parece una teoría importante. Desde tu perspectiva, ¿por dónde es la salida? Yo creo que nos guste o no nos guste, y creo que a la mayoría no les gusta, en algún punto los argentinos y las argentinas tenemos que entender que tenemos que empezar a generar acuerdos. Yo digo siempre lo mismo, el general Perón volvió a la Argentina después de 18 años de exilio, definitivamente, digamos en el 63, tuvo 18 años expatriado, tuvo 18 años fuera del país, lo habían borrado hasta el DNI, no figuraban los padrones, una persona, no se podía mencionar su nombre, sus seguidores, los peronistas fueron fusilados, bombardeos, etcétera, 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 y cuando volvió a Argentina en el 73, ya antes en su visita del 72, se juntó con Balvin, y obviamente se quedó esperando que Balvin pidiera disculpas por algunos de los hechos que habían hecho los radicales, los radicales no lo hizo, y él sin embargo lo abrazó y dijo, bueno, a la Argentina la arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Si Perón con todo eso que vivió, con todo eso que pasó, diciendo Perón, sacando, nunca, nunca jamás en su vida perdió una elección, nunca ni legislativa, ni nada, nunca tuvo menos el 60% de los votos, y con todo eso estaba dispuesto a juntarse con otros y acordar, y digo, nosotros no tendríamos que hacer en algún momento lo mismo, me parece que es una cuestión que es muy difícil por lo que decías antes, por la grieta, por la polarización, pero si en algún momento no lo hacemos, los problemas solos no vamos a arreglar, digo, el que cree con un 30, un 40%, hasta con casi un 50%, puede arreglar problemas argentinos, está equivocado, todo el tiempo la grieta, escuchaba hoy lo de Graboi también, haciendo referencia a Massa, no es de los nuestros, en realidad hoy, por hoy es un aliado. Y bueno, la división en nuestro espacio ni hablar, entre presidenta, vicepresidenta, no tengo que contarle a nadie todos los que la conocen, también es una cosa muy triste, a mí la verdad que lo están haciendo tanto Alberto como Cristina, ambos conozco, ambos respeto, pero la verdad que no puedan juntarse y ponerse acuerdo y llegar a algún tipo de acuerdo, me parece muy malo. ¿Qué mirada tenés de Guado? Guado es una persona muy capaz, es un, ya no diría joven, pero más joven que yo, que viene trabajando muy bien, me parece que es una persona, obviamente, le ha tocado jugar un rol complejo porque siendo ministro de Alberto en el nombre de Cristina, entonces hizo cosas que, obviamente, a mí no me gustaron, renunciar al presidente, ser el que discute con él, pero bueno, en ese contexto, es una persona que yo respeto bastante. Bueno, habrá que esperar. Una persona de acuerdo, una persona de diálogo, Siendo, obviamente, sigue mucho las instrucciones de Cristina, que es más visceral, más directa, pero él siempre intenta buscar acuerdos, no hay puentes. Uno lo que piensa es que las aguas en algún momento se tendrán que calmar, sobre todo después de los pasos, si no, va a ser muy difícil, de uno y de otro lado. Pero bueno, mientras tanto, se está ahí, encomillada, la amenaza de Milley con una cantidad de votos importantes también. Sí, sin duda, sin duda y de vuelta, no nos enojemos con Milley, sino lo que hicimos mal para que una persona como Milley, con la propuesta que tiene Milley, tenga la expectativa que tiene, no es culpa nuestra. Bueno, sos un observador de la política internacional, en realidad, no nos podemos asombrar porque hacemos referencia a lo que está pasando en Europa, a lo que pasó en los Estados Unidos en su momento, es como que... Bolsonaro, digo, no nos sorprendamos. Está siendo por ese lado. Exactamente. Digamos, la muestra está a las claras, ¿no? Totalmente, totalmente. No es para sorprendernos, ni para preocuparnos, sino para ocuparnos. A 40 años la democracia, de vuelta, tenemos que trabajar más y lograr que la gente viva mejor. Para eso existe la política. ¿Un mensaje de optimismo tenemos alrededor de esto? Sí, sin duda. Argentina, la verdad que más allá de todos los problemas, cumplimos 40 años de democracia, no es poco con nuestra historia. El gran problema argentino, yo siempre lo digo, todos discuten la fecha, obviamente la más terrible, sin duda, fue el 76, porque ese fue el cambio grande y profundo del país, pero el gran problema fue en el 1930 cuando alguien decidió dar un golpe de Estado, echar al presidente legítimo Yrigoyen en ese momento y una corte suprema que ya venía de antes, o sea, fue la que estaba extirma, una corte legítima, absolutamente legítima, que dijo, eso vale. Cuando empezamos a romper esas reglas, de ahí fue todo muy, muy complejo, fue muy complejo. 40 años de democracia, creo que de eso aprendimos y creo que la clase política argentina, con todos esos déficits que tiene en los momentos complejos, los intentos de rebelión en cara pintada, los jóvenes ni se acuerdan, pero lo van a estudiar en el año 77, 88, el peronismo se puso al lado de Alfonsín, años después, cuando fue la crisis del 2001, el peronismo construyó y Alfonsín se puso al lado del peronismo de Eduardo en ese momento, en la pandemia, actuamos bien al principio, me parece que siempre actuamos mal, pero frente al, cuando estamos al borde del precipicio, ahí solemos actuar bien, esperemos que eso dure más tiempo, que no sea solo frente al precipicio. La última y personal, si te llaman de uno o de otro lado, siempre dentro del contenido dentro del peronismo, siempre peronismo, bueno, bueno, es que Arendt lo llamaron de otro lado también, así que digamos, podría ser más amplia la pregunta, pero bueno, si te llaman de uno o de otro lado dentro de lo que es el partido, ¿te encuentran? Sí, siempre y cuando crea que sirva para algo, en otro momento que era más joven y recién empezaba, uno quería, estaba más ansia de protagonismo, uno que haya pasado por tantos cargos, lo más importante es creer que lo que uno haga sirva para algo. Gracias por haber venido, por favor.